¿Qué es el geriatrico? ¿Qué es el geriatrico? En este momento hay enfermeras del área de salud pública, enfermeros del hospital, están haciendo el trabajo porque se ha resguardado a todo el personal interviniente luego de que se realizaran los hisopados. ¿Qué es el geriatrico? En el enlace lamentable, tomando en cuenta que ustedes sabían de antemano que trabajan con material sensible y delicado, como son personas de edad, ¿no? ¿Qué es el geriatrico? En el caso, nosotros nos hemos atendido a toda aquella normativa que nos han hecho llegar. De hecho, los primeros días de marzo, ya el 16 de marzo, hemos suspendido todas las visitas que tenía el hogar, porque si bien son gente sin familia, siempre hay actividades que se realizan en el hogar. Y después, bueno, hemos participado de capacitaciones que ha hecho el hospital local cuando citaron a todos los geriatricos de Bariloche a hacerlo. Hemos cumplido con las resoluciones del ministerio de salud de la provincia en cuanto a protocolos de funcionamiento del hogar, en cuanto a los cuidados. Toda la gente tiene su ropa de protección, sus elementos de protección, especial cuidado en todo lo que es limpieza. Pero bueno, esa es la situación hoy. Tal como dijo el doctor Gil hoy en la conferencia de prensa, ayer surgió un caso. Y bueno, ahora estamos a la espera de todas las diligencias que tiene que hacer salud pública para estos casos. Bueno, nosotros tenemos una población de 14 abuelos alojados en el hogar y los empleados que están trabajando son 8 empleados. Los 8 empleados ya están en aislamiento. Esta mañana, por parte del hospital, se le iba a hacer el hisopado correspondiente a cada uno de ellos. Imagino que esto que usted explicaba al principio, ¿no?, del hecho de que ya había una serie de requerimientos sanitarios que estaban cumpliendo. Esto último que se ve ahora, que dice que por razones de bioseguridad se impide el ingreso de personal al hogar de ancianos, esto sí es nuevo, esto sí es parte de la nueva disposición a partir del episodio, ¿no? Esto surge por las instrucciones recibidas ayer desde el hospital, en donde lo primero que nos dijeron, que bueno, que el personal que estaba afectado al trabajo del hogar tiene que quedarse aislado. Entiendo que hoy en la mañana ya hicieron los hisopados y bueno, ahora es la espera de los resultados. Sin vulnerar la intimidad del paciente, lógicamente, pero ¿cómo fue el episodio del fallecimiento, que se suma al listado de fallecimientos vinculados al COVID-19, que es el tercero en la localidad, ¿no? Bueno, esta persona estaba internada en el hogar hace unos meses. El día, hoy es jueves, el día martes, por indicación médica se lo interna en el hospital. Por los parámetros que nosotros tomamos de los abuelos día a día, los parámetros de salud, ¿no? No tenía síntomas que demostraran alguna cuestión relacionada al COVID-19. No tenía fiebre, no tenía tos, no tenía síntomas así visibles. Y bueno, ayer miércoles nos avisan de que lamentablemente falleció. Gracias. 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 Gracias.